La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste, te conseguiste nueva mujer Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia A mí ya se ve que fue, lo cual que es muy tragadito Estoy buscando un melano y sabes que errores no necesito A mí ya tú me vas a beber, que por hombres no compito De estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nada me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, pero que ya no eres bienvenido Quiero que tu novia me tiró, y si no da ni bala no me río, yo me río Tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte Te mando la cuenta a los shorts, un barquín y el pasaporte Te matura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no está, no sé Espérame ahí, que yo soy idiota Te olvidé que estoy en otra y que te quedó grande la bichota Vete fue, lo que es que muy tragadito Estoy buscando un melano, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, de tu nombre no compito De estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste, yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me viene Quieres volver, ya lo suponía Tanto le da a la gota, tía Estoy buscando por fuera la comida Yo te siento que la mano está mía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Tanto le da a la gota, la gota mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me gusta todavía Ayer te vi, solita Esa carita bonita Yo lo que mamacita Estás poco mamá, aunque no sé sin querer Ya por ti pregunté y hace más que un mes Te hace con el bote Qué hijueputa que me tengo de besarte Bebiendo una puta y te imagino sin ropa Te mentiría, tienes que loca por verte No sé, yo insisto como te ves de tu lona Qué hijueputa que me tengo de besarte Bebiendo una puta y te imagino sin ropa Te mentiría, se me está loco por darte No sé, yo insisto como te ves de tu lona Te amo, te acoyeteo, te manteo en la disco me lo perreo Te puse este minitalda pa' ver si yo te goteo Un besito pa' sentir ese goteo Un besito pa' sentir ese goteo en la disco me lo perreo No sé, yo insisto como te ves de tu lona Qué hijueputa que me tengo de besarte Bebiendo una puta y te imagino sin ropa Te mentiría, se me está loco por verte Con este llentito como te ves de tu lona Ay, ya te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás tocándome, te puse sin querer Ya por ti pregunté y no sé más, no más Te hace con el bote Qué hijueputa que me trajo en la disco me lo perreo Salgo Salgo Tu mentiría, se me va a ser loco por verte Me lo perreo Me lo perreo Me lo perreo Déjate ver Dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy en el cárcel pensándote otra vez Quiero pichar pero me salio al revés Ando por Santos y rondando Y en ti me paso pensando En la disco como estaba guayándome Habían otras pero les piché Me puse las gafas, las tengo pa' tapar la nota Invito pero tus besos me derrotan Música en alto, el tempo como azota Lúcete más Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más calor si tú te sueltas El party es más calor si tú te sueltas Lo matamos donde sea Calla, quita, bella, quea Por más que uno le chontea La bebé nunca la trea Fluya, fluya, fluya Tú eres más mía que tuya Te puse la esposa Sin montártela pa' tuya Que le corte te lo vi No es un mes pero va a abrir Tú pediste un cervix que arrolla en la guagua Te lo di Que aguante Eso es lo que es Es un buen amante Hacer la cosa interesante Es un poco picante Pero elegante Trata a oyer y nadie aviste ese diamante Nos matamos donde sea Calla, quita, bella, quea Forma, que uno le frontea La bebé nunca la trea Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a llamarte una noche Y mientras te calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabecito y te sueltas El party es más cabecito y te sueltas Yo me imputo, bebé, pero estoy pendiente de ti Los penas están full, la motocicleta Y la pita, todo clima te da Con la guaya y ti me dice Percho Que rico se lo metí esa noche Te pagueo, te pumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te la treo Mi amor A la top paso por ti arreglándote Cuando corre por la mía relajarte Prometí que no iba a hacerte daño El party es más cabecito y te sueltas El party es más cabecito y te sueltas El party es más cabecito y te sueltas Ella es una mecha a medir, que yo soy tu y yo. Te voy a hacerte completa, estaba buscando que yo le meta. Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta. Y me puse la palencia, mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava. Me gusta porque eres malvada, no está operada y así mata la mirada. Y me ayuda a contar si este, saca su juguete y tú ya saben que le metes. Tú estás ganando a garete, a ti mami yo te quito abraza alete. Papi dime si tú estás pa' mí, como yo estoy pues estás pa' ti. Te llevo una mecha a medir, que yo soy tu y yo. El bebito mío dice que quiere salir de roce, yo me pongo la máscara así nadie me conoce. No hay tose, en el cuello frozen, cuando me vuelco yo todo me reconoce. La verdadera G, que tú vas a juzgarte y yo te lo advertí. Todas las otras son o no, a mí me dice que sí, sí, sí. Tomate una botellita por mí, igual que tú y yo ya me lo bebí. Fumete dos de yaquíos, NRD, esto es teteo. J.P.R. en el jangueo, y en Colombia este perreo. J.P. está como yo, tiene en el propio meneo. La que dijo que pronto donde estás y no la veo. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy pues tú pa' ti. Te llevo una mecha a medir, y te pago el jean. Papi, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy pues tú estás pa' ti. Te llevo una mecha a medir, que yo soy tu y yo. Ay, 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 camajota, hay macazona. Dímelo, baby. Papi, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy. Yo, digo Calderón, un man, un pantolero. Aunque digan que soy, un pantolero donde le voy. Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao. Con mi daño arribao, ustedes conmelo andao. Oye, a mí me importa poco lo que se diga de en día. O sea, Calderón y yo somos socios de la avenida. Soy bandolero como el míster, con el tijero. Que se derogó el dinero y lo postularon de nuevo. Como si fuera cayendo bomba, nos daban con piración la llave goza. Y yo no soy ejemplo, mi respeto a usted. Por su único delito, pues tenés talento. Que no quiere que yo escriba, o así me llama mentira. Que es que el DJ me tiene en la mirada. A ver, esto es claro, claro, mis impuestos pagos. Y yo casi trabajo, y yo casi voy para llevar. Y hago el primer y me tratan de segunda. Alguien de darle ganja, como en el océano. Yo soy tu buco, tengo el trabuco. Conocido mundialmente como el maluco. Aunque digan que soy, un pantolero donde le voy. Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mis tumbados, y con mis ojos colorados. Con mi tato arribado, ustedes conmelo han dado. Era ya lo que chereo. Me cogí un caso y apuntaron el dedo. Ya no eres rey del perreo. Ahora eras de cato, y otro posible reo. Que me metieran presos, que os dijeron. Más los veo, yo no les creo. A su sistema de reformación ingrato. A mí me arrestaron los huecos por pasar el rato. Y yo aquí pichando, aguantando, callando. Si nadie es perfecto, ¿de qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede. Vivir como quiere, tener su placer eminente. Yo no soy distinto a ustedes. Y hoy en día soy cantante por lo que ustedes quieren. Aunque digan que soy, un pantolero donde le voy. Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mis tumbados. Y con mis ojos colorados. Con mi gato arribao. Porque de esto me lo han dado. Buena chica de lo sensual. Ella tiene una foto mía. Y ya me la puedo imaginar. Lo que hace cuando está solita. Pero yo le voy a preguntar. De escuchar su voz cuando está guita. Por su manera de respirar. Puede imaginarme lo que está haciendo. Si le hablo malo se pone intranquila. Pasa su mano por todo su cuerpo. Cuando le digo todo lo que él haría. Pues imagíname lo que está haciendo. Y eso que solo es una foto mía. ¿Qué pasará cuando nos encontremos? Deja yo lo que se le explicaría. A veces que hablamos me dice que quiere verme. Loca por conocerme. Solo pienso en ese día. Ver mi fotografía es lo que le daña a la mente. Con el cuerpo que tiene dime quién no le daría. Llama de madrugada tan caliente como siempre. Me habla de una manera que ni yo me atrevería. Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente. Al igual que ella también pienso en ese día. Después nací gale y lo sensual. Ella tiene una foto mía. Ella me la puede imaginar. Lo que hace cuando está solita. Pero yo le voy a preguntar. De escuchar su voz cuando está guita. Por su manera de respirar. Puedo imaginarme lo que está haciendo. Si le hablo malo se pone intranquila. Pasa su mano por todo su cuerpo. Cuando le digo todo lo que le haría. Puedo imaginarme lo que está haciendo. Y eso que solo es una foto mía. ¿Qué pasará cuando nos encontremos? Deja yo lo que se le explicaría. Un día con clase. Un día con clase. Cuando ella me llama. Cuando me habla. Travedor en la cama. Pone voz de deseo. Acá me echa piedra. De su fantasía. Era culpa y la mía. Poco a poco relata. Lo que le pasa en su casa de pavo. De sus amas me escondía De como lo prefería Con pregos y psicía Hasta que su juego me envolvía Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar De escuchar su voz cuando está guita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasta su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? Deseo lo que se le explicaría Dale 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 Dale, dale, para que se muevan las yales, aquí van los anormales y que se desvane usted. Dale, dale. Dale, dale Dale, dale, para que se mueva las yales, aquí van los anormales y a las que se nervane usted. ¡Dale!�� T delta step De necesario even Dale papi que ti suelta como Gavete. Y atrancaan, del ilumbo salventen. Que te finsten queAM, disuelta como Gavete. Hay una fila, chala, dale, pa' darte fuerte Es que alite que tú y suelta, como gavete Entonces tírate bien suelta, como gavete Dale o mal, que tú y suelta, como gavete Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yale Pa' que igual lo gano al male Y al que tú se pade, bótele, dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yale Pa' que igual lo gano al male Y al que tú y suelta, bótele, dale Cumbia con clave Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yale Pa' que igual lo gano al male Y al que tú y suelta, bótele, dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yale Pa' que igual lo gano al male Y al que tú y suelta, bótele, dale Me dicen papi que esta noche no traigarte Dale papi que tú y suelta, como gavete Y al que tú y suelta, bótele, dale, dale, dale Que se tiren que tú y suelta, como gavete Hay una fila y chan las yale, pa' darte fuerte Y al que tú y suelta, como gavete Y al que tú y suelta, como gavete Y al que tú y suelta, como gavete Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yale Pa' que igual lo gano al male Y al que tú y suelta, bótele, dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yale Pa' que igual lo gano al male Y al que tú y suelta, bótele, dale